¡Suscríbete al canal! ...de cumplir una pena privativa de la libertad por diferentes delitos también relacionados con el homicidio. ¡Suscríbete al canal! ¡Aviso! Homicidio agravado y porte ilegal de armas. Por el delito de homicidio, uso de armas, fabricación, tráfico, porte de armas y concierto para admitir. Policía Nacional. Dios y Patria.